Buenas chavales, a ver una cosita, que es que alguien me ha hablado por Instagram porque se ha quedado enganchado en una de las misiones Y es en el 6 Y es que Que ponía Mejora Mejora 3 objetos al 15 y desbloquea 6 bancos de trabajo No os quedéis enganchados en esto, ¿vale? No os quedéis enganchados en esto, por ejemplo, el de desbloquear 6 es acumulable aquí y aquí, ¿vale? De los bancos de trabajo, aunque desbloqueéis 3 aquí Y 3 aquí, esa ya la tenéis Y lo de mejora no sé qué objetos al 15, ¿vale? Tampoco no os enganchéis aquí Porque también es acumulable Si mejoráis al 15 como este de aquí Con uno de este Más este Y otro, bueno, y otro Y otro más Porque vamos Me anclé por aquí y como veis El del carnicero y el del sectario Ya son dos Y el resto, pues, por aquí Ya está, no hay más Y aquí está el tercero Así que No os quedéis enganchados con estos También Ir a los psicópatas Y así lo Lo vais a conseguir Y hoy Pues Vamos con el rey Niel Trujillo Que es una selección random Que he pillado por ahí Y Decir que, bueno Ya tengo Como podéis ver La plata que tengo Del millón Y pico que tenía Pues ha quedado en 4.862 Y es por esto Ya tengo Todos Los personajes Con las habilidades desbloqueadas Así que ahora Toca recordar otra vez dinero Y Pues Conseguir más dinero Así que vamos Con la selección De rey Niel Trujillo Que es Cardicero Marcus Mari Jacqueline Y Gary Así que vamos Vamos con Esa Vale Poca cosa Y ahora Ya sé que Aunque Tendría que mejorar Las habilidades Que utilizo Pero Poco Poco más A ver Que este está por aquí Oh Y haberte ido A la izquierda Bueno También decir Que por lo visto Se está liando Una buena Con un juego Ahí Que se está haciendo Omega Populares Y es el Sausage Man Creo que Se dice así Sausage Man Que es un Meta Roller Que por lo visto Creo que está Indagando ahí Cotillando Por canales Y todo eso Por lo visto Que es un juego Que Los personajes Son salchichas Vale Pero Que vamos Que eso Lo subieron En tiktok Por lo visto Y cosas así Se ha hecho Mega popular Vamos Ya tienen Un millón De descargas Y todo eso Y toda la Toda la movida Y bueno La están Están diciendo Que va a rivalizar Con Free Fire Y todo eso Digo Bueno Esas son Palabras mayores Pero bueno El tiempo Como ya se dice Ya dirá Pero que ya Que comparen A un juego Que Que está ahí Pero vamos Que lo estén comparando Con juegos grandes Pues es decir Venga Me voy a echar Unos dados A ver si Si es cierto Así que bueno Por lo visto He jugado unas partidas Y todo eso Esta mañana y tal Y decir Está bien Ya tengo hasta Outfit y todo Pero vamos Que Decir hasta Hasta ese punto O un poco No sé Dice que un juego De un millón Va a rivalizar Contra un juego De mil millones Pues Ñe ¿Cómo decir? Bueno Me voy a tener Un triple ¿No? Pero bueno Ya sabemos Como son los canales Ahí por Pegarse en un triple Y visitas Pues ¿Por qué no? Si funciona Encima Pues Joder Hasta yo lo haría Pero bueno Ahí está la cosa Venga Marcos Lo era Mari y Jack ¿No? Sí Mari y Jack Lina y Gary Ah bueno También dice Por favor Podéis poner Vuestras selecciones En la caja de comentarios Porfa Que las he perdido Se quedan En unos 4 o 5 Vídeos Pero si podéis hacer Una recopilación Aquí por favor Os lo agradecería Un montón De verdad Os lo Cojonudamente Agradecería Os lo digo en serio Si podéis poner Otra vez Vuestras selecciones Por favor Tengo ya Una hoja nueva Preparada Con un bol Y todo Para ir apuntando De verdad Si podéis Por favor Apuntar Ahí en la caja De comentarios Con un me gustillo Pues Os lo agradecería La verdad Si es que estaba Subiendo vídeos Veía comentarios Con selecciones Pero Como estaba Ahí centrado Para acabar Dije Escucha Cuántos episodios Ya son Así que Me tuve que ir Dos pies Para atrás Y me encontré Con el rey Y el trujillo Que es una Y dije Bueno Venga Vamos a pillar Este Así que Bueno Aquí estamos Esa es Toda la historia Así que Por favor Si podéis Si podéis Otra vez Mientras que Vais Viendo el vídeo O Yo que sé Vais Inventando Ahí una Y tal Y pues Ahí viene Se está Ah Que te está persiguiendo Joder Tanto Tres Y cuatro Vamos Vale 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 No tiene Nada Que te calles Que voy a Me Esto de que Me quiten La puta Para abrir La boca Tío Me molesta Más Que Otra cosa Voy a Por mi Generador Pon ¿Qué Pasa Pues ya Estaría Venga Venga A Por Mari Hola Gari Jack A ver Si Aquí tenemos Pasa Aunque Tres Maris Solo Un Jack Como que Escuece un poco ¿No? Bueno Es que Espérate Ahora voy a tener Una guerra de juegos Tío La madre Que pario A mi me gustaría Traer variedad Como he hecho Con el juego Ese de las cartas Y tal Pero Joder Ahora va a venir El Apex En A A ver si Por favor Es que ahora No sé si entrar Con VPN A Egipto O a Colombia Tengo que medir Que distancia Está más cerca Si Colombia O Egipto A ver Si imaginándome Un plano De la tierra De donde está España A Colombia A Egipto Escucha Está más cerca A Colombia Solo por El mero De imaginártelo Es Yo creo que Está más cerca A Colombia Creo que sí Sí Creo que sí Es que ahora mismo Tengo La tierra En plano Delante mía Y claro Con esos ojos cerrados Pero Creo que sí ¿No? Luego lo miro Distancia de España Colombia Y Egipto Y ya está No Tiene 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 Alá Venga A ver Si viene Alguna De las Otras Dos Tiene Que macho Eso sí Que pelmazo De sectario Te lo juro De verdad Que pelmazo Tío Escucha Os lo digo En serio Voy a mejorar Solo a Mari A Lina Y a Marcos Los primeros Van a ser Los primeritos Os lo juro De verdad Paso de Aria De Gary Y de Phil Voy a ser Es que me voy a centrar En estos tres Que putos lentos Tío Hijo tu madre ¿Ha traspasado La puerta? ¿Tú quieres Harry Potter En el 9 3 4 O sea Uy Pues como No vengas pitando Hasta luego Vale Jack Es que os lo juro A estos tres A estos tres Van a ser Los primeros Lina y Gary Es que van a ser Los putos primeros Que voy a subir Tío Bueno Primero Creo que mejor Dependiendo De la reparación En el menor Que Yo creo que es Mari Si no me acuerdo Vale Yo creo que es Mari Si no me acuerdo Mal Es la que tiene Menos Creo Pero gírate Pero todo Que Mario Se está haciendo Solo Espera 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 Que me buque yo Me están diciendo Que Gary Que se ha tirado Para allá Y ahora Parece que ¿Tú qué pasa Con el 9 3 4 La ha tirado Harry Potter El chaval Tú tío Están traspasando Las puertas Ya van Dos El sectario Y ahora Carnecero ¿Qué pasa? ¿Que hay que venir De Hogwarts ¿Qué? ¿Qué pasa? Oye A mí no me mola Esas cosas A mí Aquí Imaginan Mis cojones ¿Qué pasa? Yo creo que hubo Yo creo que hubo Una persona Que me dijo ¿Qué hace Gary Ahí traspasar De la pared? Creo que No hay algo Por aquí O algo ¿No? Nada Vámonos Y al final No tiró Ni la puerta A ver si Llegó Rapidito Ay Gary Está entretenido Y este Está abierto Pero como soy Jack Pues me la suda Mary Por favor Diríjase Diríjase A la salida Por favor Ahí está Nada Un poquito de curación Y ya está ¿Lina? Y luego Gary ¡Epa! Ahí está Ingeniería 25 40 15 Madre ¿Quién era Alina ¿No? Tú Y no sube ¡Hostia! ¿No sube? Qué raro Vamos Entonces Nivel 30 Con una ingeniería De mierda Vaya Chasco Si es que Estáis vosotros Como que me acuerdo Un año y medio Si eso estaba o no Esta es Tú Que ya me acuerdo Dios He apretado Hasta el estómago Chaval Dios Hasta el estómago He apretado Joder Mucho Te lo topas de cara Y Y Toma ya A que te haga un móvil En un metro cuadrado Mierda Me estaría mal Pero bueno Reparado Aquí despacito No 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 Dime que aquí hay alguien Aquí no me voy No Dios Ay Dios mío Ay que quería que me había atascado Ay Ay No 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 lo vuelvas No lo vuelvas No 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 Joder macho ¿Quién es? Gary no Vale Ay Dios que susto me lleva Digo Ay Dios que no me puedo mover Joder Que susto No Precisamente para atrás Y para afuera No podía Que susto me Que susto me Escucha esta tiene que salir Rapidita Dos Dos garis Y dos jack Esto tiene que ser Ta ta y ta Fuera Una Otra Y fuera Si está todo Digo para averiguar Se va a tener un arpón Que se la coma Que se la coma Ya te lo termino Yo He visto Las chispas Pero no Guantazo Pues no parece no Ahí está Yo creo Yo creo Tío Que tienes que Sobrecirlo Y ya pasa Pero no lo caza A volver Hermano Gemelo Vamos Que cojones Haces ya Bajando por ahí Yo que sé Vamos a grabar Los gemelos No te dejaré aquí No sé si ¿Para dónde vas? Bien 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 Para abajo Para abajo O eso creo yo ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Es la vuelta Más Gilipollas Que he visto Pero no De gilipollas Como Con palabras Cortitas No, 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 no Gilipollas Que se alargue Esa Gilipollas Porque se apira Para abajo Se Estoy No entiendo A ver ¿Dónde vas tú? ¿Ves? Este no se lo Sígueme Por favor Sígueme Por aquí Sígueme Por aquí Y me Sigo por aquí Vale No me va a hacer El andén Nueve Nueve Tres cuartos ¿Qué os apos Ah, vale Bueno, es que estaba herido Espérate Si no se estaría curando Es que voy a decir ¿Qué os apos Que se está curando? Perfecto Pues bueno, chavales Hasta aquí el ejemplo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya encantado Así que nos vemos En un siguiente episodio Así que hasta la próxima Y chao Chao ¿Qué os apos Tres cuartos No se Tres cuartos ¿Qué os apos